Ha pasado exactamente un año, un mes y un día desde que el alcalde de Santiago del Tey, de Juan Damián Gorrín, pues tomara posesión de su cargo después de las elecciones municipales. Hoy estamos aquí con el alcalde para hacer un pequeño balance de cómo ha sido este primer año de legislatura. Don Juan, muy buenos días. Nos gustaría pues hacer este pequeño resumen, nos gustaría que fuera breve, porque hay muchos puntos interesantes que tratar. Primero, bueno, el tema, yo creo que protagonista no solamente en Santiago del Tey, sino a nivel nacional, es la actual crisis económica. Nos gustaría que nos diera su valoración y cuáles son aquellas medidas que está tomando para poder paliar esta crisis en el municipio. Pues buenos días ante todo. Bueno, indudablemente la crisis que ahora mismo nos está afectando, sobre todo el motor de la construcción, ha pegado un parón importantísimo. Entonces mucha gente pues se ha quedado parada. Y entonces pues esto ha ido entre que las hipotecas también han subido muchísimo. Pues nosotros las medidas sobre todo es del área social, intentar todas las personas que vengan con un tema social pues cubrírselo. Y también nosotros cara al 2009, porque este año ya prácticamente no podíamos, pero en el 2009 vamos a dejar de desarrollar obras y vamos a hacer un plan de empleo municipalmente hablando para intentar emplear el máximo de gente, sobre todo gente mayor de 45 años que lo tiene muy complicado a la hora de conseguir puestos de trabajo. Ahora por suerte se va a abrir un nuevo hotel en la zona de Playa La Arena, en Santiago de Volteide, y hombre, indudablemente allí se van a emplear 260 personas, que sobre todo gente joven y menores de 35 años, pues pueden conseguir en el sector servicio trabajo. Y a través de la Agencia de Desarrollo Local estamos intentando a toda esta gente reubicarla y ponerla ahí. Se está preparando para estos dos o tres años de crisis, ¿no? Hombre, estamos intentando sobre todo de que paliarla y que pase lo más suavemente que se pueda. Indudablemente en épocas de crisis hay que intentar también, pues desde las propias familias, intentar apretarse el cinturón y gastar lo menos posible. Así es. Bueno, estamos en verano, se espera más calor porque todavía nos queda un par de meses. Entonces, ¿cómo se está preparando para esta temporada estival teniendo en cuenta, bueno, el incendio ocurrido el año pasado? Hombre, sobre todo nosotros lo que hemos, se ha logrado de limpiar todo lo que son los barrancos, todas las zonas aledañas a los cascos, para intentar de paliar el que si los vienen temperaturas altas, intentar de que no haya incendio. Esto es muy complicado y sabemos que a veces cuando vienen las temperaturas altas no es lo que... Y, bueno, también tenemos un cuerpo de bomberos en Santiago del Tey de los bomberos voluntarios que ellos están muy preparados y con... Ojalá que no ocurra nada y ojalá que no tengamos que repetir por las escenas del año pasado que todos los tenemos todavía en mente y que fueron muy preocupantes. Ojalá que no. Por cierto, ¿los afectados de aquel incendio ya recibieron la ayuda necesaria? La gran mayoría ha recibido las ayudas y hay una parte que están esperando, que son los que ya son más cantidad de dinero, son los que están esperando, pero son muy poquitos los que faltan de recibir ayuda. La gran mayoría de la gente la ha recibido. Nos gustaría que nos hablara, cambiando de tema un poco, de las obras del Lago Santiago, que yo creo que ha sido un poco su dolor de cabeza en esta legislatura. Más bien en la legislatura, en el mandato pasado, pero está claro que sí, que es la obra que vamos repitiendo y que ojalá, ojalá que ahora en este reformado que se está haciendo, que ya Costa nos ha dado el visto bueno, sea el definitivo y que al final esta obra sea una realidad para Santiago Volteide, porque es una zona que está muy degradada en Puerto Santiago y así se logra de que tengamos una alternativa más hacia el turismo. Y yo creo que eso le va a venir bien a Santiago Volteide y a toda la zona, ¿no? Tener un lago natural donde realmente se puede uno bañar con agua salada, yo creo que eso va a ser importantísimo para la zona turística de Santiago Volteide. ¿Cuánto es el plazo de ejecución y el presupuesto? Hombre, está ahora mismo elaborándose el nuevo proyecto y nosotros lo que esperamos es que por todo este año tengamos todos los permisos pertinentes, conseguir el dinero necesario que estamos hablando de más de 4 millones de euros y que la obra continúe y sea una realidad. También se tiene previsto hacer un plan integral de mejora en Puerto Santiago. Sí, ya este año se va a anotar en varias calles en Los Gigantes y también el asfaltado. En Puerto Santiago se va a iniciar el paseo marítimo hasta el propio lago de Santiago y después un plan integral que ahora mismo se está haciendo el proyecto para intentar mejorar todo lo que es el tema de fachadas, el tema de acerado, el tema de iluminación, todo eso en el núcleo costero de Puerto Santiago. Me parece que durante toda esta legislatura le va a tocar que hacer muchísimas cosas, hacer muchísimas construcciones siempre en mejora de los vecinos, ¿no? Por cierto, dentro de poco van a inaugurar el nuevo campo de fútbol de césped natural en Arguayo. Sí, se va a inaugurar el campo de fútbol de césped natural en Arguayo, una demanda también importante para un municipio turístico donde lo alternaremos para que la gente del núcleo de Arguayo pueda disfrutar de él y también los equipos que ya habían solicitado muchos de ellos la posibilidad de poder venir a Santiago Olteide y hospedarse en algún hotel de Santiago Olteide y a la vez utilizar un campo de césped natural en los parones, sobre todo invernales, de las ligas alemanas y escandinavas, ¿no? Entonces, hombre, eso yo creo que como oferta turística también va a complementar a Santiago Olteide y para el núcleo de Arguayo pues tener un campo de césped natural que también es bueno, ¿no? Cuando va a venir mucha gente que se espera este fin de semana porque se va a llevar a cabo una nueva edición de la Ruta Jacobea, ¿no? Específicamente creo que es la decimoprimera. Sí, es la decimoprimera. Es decir, nosotros el nombre de Santiago intentamos enaldecerlo y que la gente sepa que es el patrón de España y que esa ruta también que se hace a nivel península, aquí a nivel de Tenerife la hace Santiago Olteide porque está muy orgulloso de llevar ese nombre de Santiago, patrón de España y intentamos de que la gente participe, que la gente lo haga con devoción y sobre todo que a lo largo del camino se van con una serie de bolsas y recogiendo las cosas que se encuentren por el camino. Bueno, medioambientalmente también ayudamos a que ese camino dejarlo mejor que como estaba, ¿no? Entonces yo creo que los tres objetivos de esa ruta se cumplen. Enaldecer el nombre de Santiago, el que respetemos el medioambiente y a la vez ayudemos a conservarlo y también el que una ruta jacobea, pues siga perdurando en el tiempo y ya son muchos años aquí en Santiago Olteide. Están ahora los estudiantes, profesores, maestros de vacaciones. Ya dentro de un par de meses comienza el nuevo curso escolar y queremos saber si va a estar listo el colegio de la Villa, ¿no? Sí, el colegio prácticamente ya está, ahora mismo le están poniendo ya lo que es el material para dar las clases y perfectamente el colegio en el mes de septiembre va a estar para poder iniciarse las clases y yo creo que va a ser importante y a la vez podamos aprovechar y retocar el colegio público de Tamaimo y el José Esquivel de Puerto Santiago para que todos los colegios estén en perfecto estado a la hora de comenzar el curso que creo que comienza el 8, si no estoy, el 8 de septiembre creo que comienza el curso y que estén todos los colegios en perfecto estado para poder iniciar las clases. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico